Pero aquí participó más gente que en Hidalgo, que en Quintana Roo, que en Oaxaca. Entonces, por eso no pudieron. Entonces, como no pudieron con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta. Entonces, empiezan, porque qué casualidad que ahora que va a decidir el tribunal electoral empiezan con esto, con estas campañas, porque están pensando posiblemente decir se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas. Pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado por muchos, no sé, pero esto no es normal, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución.